11.35 minutos de la mañana, vamos a seguir conversando con usted, pero de inmediato vamos a trasladarnos al paseo de Los Próceres. Esta es nuestra compañera Maysber, Patricia Bolívar, con importante información sobre el Plan República. Adelante Maysber, muy buen día. Así es, esta hora establecemos el contacto informativo desde la avenida Monumental Los Próceres, donde se lleva a cabo el despliegue de la Operación República Elecciones Parlamentarias 2020, rumbo a lo que serán las elecciones que se van a llevar a cabo en nuestro país el próximo 6 de diciembre. En esta actividad está presente el Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, General en Jefe, Vladimir Padrino López. Está presente también la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Mayra Alfonso. Está presente el Jefe del Comando Estratégico Operacional, Almirante en Jefe, Remigio Ceballos. También está presente el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. De más miembros que conforman la Junta Nacional del Consejo Nacional Electoral. Debemos destacar que esta actividad es previo a lo que serán las elecciones parlamentarias del día 6 de diciembre. Vamos a escuchar parte de la actividad. Permiso para dar inicio al acto con motivo del despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que participará en la operación república con motivo de las elecciones parlamentarias diciembre de 2020. Muy bien, vamos a dar inicio a este importante acto, no solamente para la democracia venezolana, sino para mantener la paz, para reinstitucionalizar nuestra nación y para mantener la fe y el optimismo en el futuro. Puede usted dar inicio a este acto, señor General, autorizado. ¿Podemos tomar asiento? Palabras de la ciudadana doctora Indira Alfonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Permiso. Feliz y bendecido día, bienvenido sea el mes de diciembre para todas y todos. Ciudadano, general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Doctor Tarek William Sapp, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Almirante en jefe, Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Almirante en jefe, Remigio Ceballo Vichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doctor Leonardo Morales Poleo, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Doctora Tania de Amelio Cardiet, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Doctor Carlos Quintero Cuevas, rector incorporado del Consejo Nacional Electoral. Doctor Gustavo Pulido, secretario general del Consejo Nacional Electoral. Mayor general Huistochourio Andrade, comandante de la Red y Capital. Señores mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Conjunto del CEOFAN. Señores generales y almirantes adscritos a la Red y Capital. Invitados especiales, señoras y señores, amigos todos. Saludo y agradecimiento especial al acto mando militar, así como también a los representantes de los poderes públicos presentes, en nombre de los rectores y rectoras del poder electoral y con especial referencia de toda la familia ceneísta, deplegado en los 24 estados del país, donde los hombres y mujeres de este poder electoral, junto con la gloriosa Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, hoy están dando su servicio electoral para el venidero proceso del día 6 de diciembre, donde elegiremos los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Día hoy especial para la República, donde mostramos a pocos días, a pocas horas, del evento convocado para el 6 de diciembre, como el poder electoral al servicio del pueblo y junto con la Fuerza Armada Nacional, en una actividad para el país y para el fortalecimiento de nuestra democracia, inicia el despliegue operacional del Plan República. Nos han estado acompañando ustedes, hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde el inicio de este cronograma electoral, en todas las etapas del proceso. Hoy se consolida y fortalece el radio de acción y despliegue a lo largo y ancho del territorio nacional, donde ustedes estarán presentes acompañando al pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela. La presencia acá, en el histórico paseo de los próceres, de nuestras más altas autoridades civiles y militares en materia de seguridad y defensa, es la mejor demostración de la articulación y del principio de cooperación en las distintas ramas del poder público del Estado venezolano. Estamos acá en presencia, pues, de un Estado sólido, articulado, colaborando y convencido de que los derechos humanos, entre ellos los derechos políticos de elegir y ser elegido, son fundamentales para garantizar la paz de la República. Este acto, que ya forma parte de la tradición electoral, hoy tiene una significación especial, por ser un momento histórico, social y político en el que nuestro país se encuentra actualmente. Se trata de un plan República convocado en tiempos de pandemia, en tiempos de grandes retos para garantizar una mejor democracia, y en eso nos hemos empeñado. Este proceso electoral, el número 25, lo hemos ido construyendo con la participación de todas y todos, cuidando los más mínimos detalles y protocolos para dar una nueva demostración de eficacia, eficiencia, pero también de civismo y conciencia democrática. Venezuela tiene una amplia tradición republicana, y en los últimos 20 años, con la realización de más de 20 elecciones, podemos decir con orgullo que contamos con uno de los sistemas democráticos más sólidos de la región, ejemplo para el mundo. 25 elecciones en 20 años. Se dice fácil, pero se trata de un cúmulo de experiencia, de conocimientos y habilidades que están al servicio del pueblo venezolano. Y esto definitivamente no es posible sin la participación, el compromiso y la entrega de un contingente humano que cree en la democracia, en la justicia y en la soberanía popular. Me refiero en esta ocasión a los más de 250 mil efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están siendo desplegados y acreditados por el poder electoral para cumplir una función, una misión trascendental, ser garantes de la paz. Para nadie es un secreto que a lo largo de estos años el CNE ha venido construyendo un sólido sistema de garantías electorales que da confianza y seguridad a los electores, a los partidos políticos y a sus candidatos. Este sistema de garantía incluye no sólo la garantía sobre el sistema automatizado de votación, las ya conocidas auditorías que se realizan en frases preelectorales, el día del evento y postelectorales, sino también se han brindado otras garantías orientadas a dar cada vez más transparencia y confianza a los actores políticos. Entre estas garantías destaca, por ejemplo, el acompañamiento y la capacitación constante del Plan República, la debida atención y faltas electorales mediante la participación activa del Ministerio Público y del Poder Ciudadano para garantizar que los derechos políticos y la atención de todas aquellas situaciones que eventualmente pudieran presentarse estén en condiciones óptimas. Debemos agradecer nuevamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su participación en el proceso. Es una garantía más y es parte fundamental en la excelencia del sistema electoral venezolano. Entre las principales funciones de este Plan República en esta ocasión, destaca la importancia que tendrán en velar por el cumplimiento de las medidas y protocolos de seguridad. Asimismo, ya aparte de las conocidas tareas de desguardo de las instalaciones y equipos electorales, el control de la seguridad de los centros de votación y en sus perímetros reglamentarios, el acompañamiento a ese despliegue y repliegue del cotillón electoral y de los baúles que contienen las máquinas de votación, su apoyo en los procesos de transmisión de contingencia, así como la garantía del cumplimiento de las prohibiciones definidas en el Consejo. Es muy importante su participación y apoyo en el control al acceso de los centros de votación y así como el acompañamiento a la Aveduría Nacional e Internacional, a los coordinadores de centro y demás integrantes de este momento tan especial que es la fiesta democrática que hemos convocado para el 6 de diciembre. El Plan República es más que un despliegue logístico. Se trata de un contingente humano que permite la seguridad y la tranquilidad para que los venezolanos y las venezolanas ejerzan su derecho al voto y decidan los destinos del país. Ustedes, junto con nosotros, estarán en las 14.221 centros de votación donde se disponen de más de 29.622 mesas electorales en las 87 circuncriciones integrados en forma activa al Comité Logístico Nacional y al Comité Interinstitucional de Bioseguridad garantizando que el derecho al ejercicio del sufragio está acompañado con el derecho a la salud y en la lucha contra el COVID-19. Estamos en la recta final. El llamado es a los integrantes de los partidos políticos a que completen también su data de testigos y de miembros de mesa. A ustedes, ese servicio electoral obligatorio pues contribuye en esta ruta que nos hemos trazado para la paz. Es tiempo de elegir, es tiempo de participar. Ustedes, junto con toda la familia ceneísta, estamos demostrando una vez más que la unión cívico-militar está presente y consecuente en cada proceso electoral que es convocado como un ejercicio de paz, de soberanía y de respeto a la autodeterminación del bravo pueblo de Venezuela. Muchas gracias y vamos a desplegarnos por todo el país, acompañar a nuestro pueblo en la gran fiesta democrática convocada para el día 6 de diciembre donde elegiremos a los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional por el mandato comprendido 2021-2026. Es tiempo de elegir y seamos bendecidos todos y cada uno los que hemos hecho nuestra parte y nuestra contribución en este servicio electoral. Feliz tarde. Gracias. 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 Escuchamos palabras del ministro de la defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, activada el plan república en todo el territorio nacional. Vamos a retornar nuevamente a los próceres. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, está presente también el fiscal general de la república, Tarek William Saab, está presente en esta actividad, el jefe del comando estratégico operacional, general almirante en jefe, Remigio Ceballos, está presente la ministra del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, almirante en jefe, Carmen Meléndez, en esta actividad donde va a iniciar este despliegue del plan república hacia los más de 14.000 centros electorales que están habilitados en todo el territorio nacional para garantizar que el pueblo venezolano este próximo 6 de diciembre pueda expresar su derecho al voto, tal y como está consagrado en la constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Debemos destacar que en estas elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, el pueblo venezolano podrá escoger a los 277 diputados y diputadas que conformarán el nuevo Parlamento Nacional. El plan república es el despliegue de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana encargada de garantizar el orden y la seguridad durante los comicios en Venezuela. Debemos destacar que son funcionarios y funcionarias desplegados para la protección, resguardio y custodia de los ciudadanos y ciudadanas durante las votaciones que se realizarán en más de 14.000 centros electorales en todo el territorio nacional. Las funciones del plan república están en garantizar y facilitar el acceso a los centros de sufragio de las personas debidamente autorizadas por el poder electoral, entre ellas coordinadores de centro, operadores de máquina, miembros de mesa y electores. Asimismo, los funcionarios del plan república se encargan de entregar las cajas y contenedores del material electoral para el funcionamiento de la estación de información del elector. Custodian centros electorales, resguardan el cotillón electoral, las máquinas de votación, sus componentes y los equipos. Ahora, el evento que le señala a Venezuela y al mundo, que es por la vía del derecho humano al sufragio. Nunca olvidemos que el constituyente del 99, nos tocó presidir la Comisión de Derecho Humano de la Asamblea Constituyente de esa época, declaró que el derecho al voto era un derecho humano de carácter político consagrado en nuestra Constitución. Y vamos a demostrar que es por esa vía del derecho humano al voto que se resuelven las diferencias en nuestro país y no por la vía de la violencia, de las medidas coercitivas unilaterales, que no son otra cosa que violar de manera masiva derechos humanos a nuestro pueblo por la vía de facto a través de superpotencias mundiales. Que por la vía del derecho humano al voto y no por los intentos de incursiones mercenarias como la que ocurrió en mayo de este año con apoyo de los Estados Unidos con la participación tercerizada de una corporación de mercenarios y criminales ya de velados con detenidos. Que no por la vía del intento de golpe de Estado como ocurrió lamentablemente el pasado mes de abril del año 2019 se dirimen las diferencias. Que no por la vía de un intento criminal de magnicidio como lamentablemente ocurrió el pasado 4 de agosto del año 2018 pueden estas diferencias políticas resolverse. Por ninguna de estas vías la única vía que consagra la constitución es el derecho a participar de manera cívica, democrática votando por quienes en este momento son candidatos a renovar la asamblea nacional que hemos nosotros conocido de cerca porque en el pasado estuvimos allí legislando entendiendo que el deber de un diputado es ese el control de los poderes públicos nacionales obviamente la la búsqueda del equilibrio de la cooperación entre poderes públicos la vigilancia para la estabilidad democrática pero no para utilizar el poder legislativo uno de los cinco poderes consagrados en nuestra constitución para tomar de facto el poder que el pueblo no le ha dado a quien pudiera de manera circunstancial ser electo presidente de ese poder legislativo. en tal sentido son muchas las lecciones que durante este año ha aprendido el pueblo de Venezuela y ha visto la comunidad internacional pudimos observar si nos vamos a la geopolítica regional como apenas hace un año luego que Evo Morales fuese electo reelecto presidente de Bolivia por una manera totalmente delictiva transnacional con una interferencia totalmente al margen de la ley y la organización de estados americanos dirigida por un que pasará a la historia como declarado de la paz en América Latina y particularmente del pueblo de Venezuela a quien no vale la pena nombrar prácticamente propició una guerra civil y adelantó de hecho crímenes violaciones a derechos humanos contra el pueblo boliviano porque ellos piensan o pueden creer que por tener el poder de ser en este momento presidentes o secretarios generales de un organismo multilateral como la OEA ya ha venido a menos ya desprestigiada a nivel mundial y regional pueden torcer la voluntad de la gente y vimos lo que allí pasó durante un año se instaló una dictadura en donde dijeron que al mes se iba a haber unas elecciones luego a los tres meses luego a los seis meses para ganar tiempo para ir acabando minando la voluntad democrática del pueblo boliviano y para obviamente dividir las fuerzas sociales de esa nación independiente y democrática finalmente hubo unas elecciones hace poco luego de un año y efectivamente salió electo de manera democrática con un caudal de votos incuestionables prácticamente un aliado directo de quien previamente hacía un año había ganado las elecciones allí no hubo dudas de la voluntad del pueblo de por la vía democrática del voto ganarle por ventaja totalmente incuestionable la partida a la guerra al golpe de estado a la intervención extranjera a la injerencia indebida a las violaciones masivas a derechos humanos al ataque totalmente despiadado a quienes fueron en su momento ministros diputados colaboradores directos del presidente Evo Morales pudimos ver cómo se dio esa cacería totalmente inhumana contra miembros también de las fuerzas armadas de las fuerzas policiales que eran leales a quien en ese momento repito había sido derrocado por una injerencia criminal de las organizaciones de estados americanos esa experiencia reciente tiene que ser una lección que debemos asimilar como positiva como moralmente incuestionable irrebatible para que la voluntad de los pueblos sea respetada sin que intervenga agencias extranjeras personalidades que digan si las elecciones son o no creíbles si son o no legales o legítimas quien decide eso de manera independiente son los poderes públicos nacionales de venezuela las autoridades de venezuela y el pueblo de venezuela vemos el mal ejemplo de quien ha querido tutelar la democracia en nuestro país en estados unidos hubo una elección en los primeros días del mes de noviembre ya ha pasado un mes prácticamente de dicha elección que según todo lo que ha indicado las cifras todos los colegios electorales la votación totalmente digamos atípica que se da en estados unidos donde la voluntad popular termina supeditada finalmente en unos colegios electorales no como venezuela donde es la voluntad popular la que finalmente determina quien es el presidente de nuestra nación o quien puede ser electo parlamentario etcétera hemos podido ver entonces como a un mes ni siquiera todavía de manera oficial han certificado quien es el presidente de los Estados Unidos de América no puede jamás entonces ni ética ni moral ni legal ni jurídicamente bajo ningún precepto una nación bajo ese total esa total anomalía de corrupción electoral determinar si en Venezuela una elección es o no legítima puede o no hacerse ni tampoco sus satélites de la Unión Europea o sus también vamos a decir así marionetas en territorio nacional que se prestan a esa jugada macabra ya tiene la hora y la fecha esta elección donde participan partidos y movimientos no solamente pro gobierno sino de la oposición que también se ha revelado en contra de esas sanciones que han lesionado de manera masiva al pueblo de Venezuela que le ha impedido al Estado la compra de alimentos de medicina incluso en una época de pandemia aquella mala profecía que dieron esos líderes entre comillas de la injerencia extranjera en nuestro país de ocasionar sufrimiento para no habiendo o no desarrollándose los derechos humanos a la alimentación al acceso a servicios públicos provocar un colapso una implosión en la sociedad una reedición de un 27 de febrero etcétera buscando por la vía de las medidas coercitivas eso durante prácticamente 7 años han sido derrotados hoy podemos decir entonces que el ministerio público como garante de la acción penal pero también como actor de buena fe participa dentro del principio de cooperación de poderes públicos y así se lo informo a las autoridades presentes en este plan república apostando a que todo transcurra de manera pacífica en tal sentido hemos desplegado más de 1200 funcionarios entre los que destacan 24 fiscales superiores 30 fiscales nacionales 150 funcionarios adscritos a la sala situacional en la sede principal 996 fiscales regionales asimismo quiero destacar que se han activado 24 salas situacionales adicionales a la principal a cargo de los fiscales superiores se activó la línea 0800 fiscas 00 que recibirá denuncia a las 24 horas del día y por último debo destacar que el día de hoy se inició un programa de formación a nivel nacional en materia de los delitos que se pueden presentar en el marco de la jornada electoral dirigido a funcionarios policiales militares y del sistema de justicia es un grano de arena que coloca la institución que dignamente me honro en dirigir y que hace poco en base al decreto de la federación iberoamericana de ministerios públicos cumplió 51 años de vida tratando en estos últimos tres años y medio en que hemos sido designados como fiscal general de la república de devolverle ese prestigio esa voluntad de estar cerca del pueblo para atenderlo para acompañarlo en sus denuncias para hacer justicia y para velar de manera plena por los derechos humanos así que cuenten autoridades civiles y militares presentes y todo el personal del plan república con este modesto apoyo del ministerio público para que esta fiesta electoral del 6 de diciembre le diga al mundo que en Venezuela se triunfa con los votos con el derecho humano a participar y no por la vía de la guerra y de la violencia que afortunadamente puedo decir hemos neutralizado por el bien de la patria muchas gracias muchas gracias palabras de la ciudadana almirante en jefe Carmen Teresa Beléndez Rivas ministra del poder popular para relaciones interiores justicia y paz atención ¡Cierre! Un saludo especial a todos los presentes en este majestuoso monumental los próceres donde tantos recuerdos todos los integrantes de nuestra fuerza armada nacional bolivariana lo llevamos en corazón así que a todos y a todas especial a nuestro general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa doctora Indira Mayra Alfons presidenta del consejo nacional electoral doctor Tare William Satt fiscal general de la república bolivariana de Venezuela almirante en jefe Remigio Ceballo y Chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y que a partir de este momento comandará esta operación del plan república doctor Leonardo Morales Poleo vicepresidente del consejo nacional electoral doctora Tania de Amelio Cardiet rectora principal del consejo nacional electoral doctor Gustavo Pulido secretario general del consejo nacional electoral doctor Carlos Quintero Cueva rector suplente incorporado del consejo nacional electoral doctor Alfredo Luis defensor del pueblo mayor general Winston Churio Andrade comandante de la red y capital señores generales en jefe porque está nuestro amigo yuliat que ascendió a general en jefe señores generales en jefe y almirantes integrantes del estado mayor conjunto del ceofán señores generales almirantes adscrito a la red y capital invitados especiales señoras y señores amigos todos es muy importante estar aquí acompañándolos a todos ustedes que a partir del día de hoy se despliegan por todos por todos los rincones de nuestra patria a cumplir con este deber de proteger todos los centros de votación a lo largo y ancho de nuestra patria más de 14.221 centros de votación 29.661 mesas de votación oficinas principales y regionales electorales centro de estaciones y subestaciones de energía eléctrica y telecomunicaciones servicios públicos y de salud que acompañarán los 2.369 cuadrantes de paz que los atenderán que los protegerán que estarán atentos con una capacidad operativa que los acompañará a ustedes en cada punto y círculo de cada centro de votación es muy importante resaltar en este momento que ustedes compañeros de nuestra fuerza armada nacional bolivariana velarán por el cumplimiento del plan república en cada centro electoral es primero de diciembre el día más bonito del año diciembre diciembre el mes más bonito del año de encuentro de unión de encuentros familiares de las navidades felices y estamos comenzando este mes de diciembre todos en esta perfecta unión cívico militar policial porque a partir de mañana será el despliegue de todos los órganos de seguridad ciudadana que se unirán a esta operación del plan república es una responsabilidad ineludible de velar por la seguridad y la tranquilidad de todos y de todas lo decía nuestra rectora del CNE aquí estamos trabajando todos los poderes bien articulados cada uno con la rectoría cada uno con las responsabilidades que vamos a tener en esta operación del plan república nos sentimos más comprometidos cada día con nuestra patria una patria libre soberana independiente que lucharon nuestros caciques nuestras cacicas nuestros libertadores nuestros próceres y que en los hombros de nosotros está de mantenerla libre soberana independiente y como la vamos a mantener libre soberana independiente bueno en estos momentos donde vamos a dirimir las diferencias que tenemos con el voto aquí vamos pues todos a protegernos y darle un mensaje al mundo de quién es el pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela es el que decide quiénes van a ser sus gobernantes quiénes van a ser sus diputados sus diputadas para conformar el poder legislativo de Venezuela el pueblo de Venezuela un pueblo que en estos últimos años hemos sufrido todas las amenazas diarias bloqueos sanciones todas las medidas coercitivas unilaterales aquí estamos con mucha conciencia con mucha fuerza y con mucha energía para seguir manteniendo garantizando la paz en nuestra patria la tranquilidad y proteger a nuestro pueblo en todos los rincones de la patria el día 6 de diciembre estoy segura y estamos seguros de que daremos ese ejemplo pueblo al mundo de una participación importante en estas elecciones del 6 de diciembre el pueblo decidirá quienes serán sus diputados y diputadas en la asamblea nacional y nosotros pues acompañaremos en esa unión cívico militar policial que se cumpla con este derecho al voto derecho a los derechos humanos como decía nuestro fiscal derecho humano de ir a votar y decidir decidir por la patria garantizaremos la seguridad y como órgano rector de los organismos de seguridad ciudadana pues estaremos presentes patrullando protegiendo cerca de cada centro electoral centro de votación donde estarán cada uno de ustedes así que muchachos y muchachas de nuestra querida y amada fuerza armada nacional bolivariana vayan todos y todas con el ánimo la energía la responsabilidad de que están haciendo patria y que van a seguir defendiendo la patria por aire mar y tierra y en todos los rincones de Venezuela así que estaremos pues acompañando a esta operación del plan república y todos nuestros 108 mil 622 funcionarios y funcionarias de los diferentes órganos de seguridad ciudadana del ministerio del poder popular para relaciones de justicia y paz los protegerán y estaremos pues el día domingo en la noche cerca de la medianoche porque aquí en Venezuela el consejo nacional electoral y todos sus funcionarios su funcionaria darán respuesta y darán pues el mismo día de las elecciones los resultados así que daremos ejemplo todos juntos a lo largo y ancho de nuestra patria de cómo se hace una elección en nuestra patria que aquí no estaremos tutelados por nadie y que los venezolanos y venezolanas juntos y juntas haremos resplandecer a la patria bella Venezuela haremos justicia con todo nuestro pueblo de las amenazas diarias que han vivido y nosotros juntos diremos ganó la democracia ganó Venezuela y ganó el pueblo de Venezuela muchas gracias atención Carmen Meléndez ministra del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz que destacaba que a partir del día de hoy se despliegan en más de 14.000 centros electorales los funcionarios y funcionarias del plan república quienes van a estar acompañados además de 2.069 cuadrantes de paz y 1.108.622 funcionarios y funcionarias quienes estarán apoyando todo este plan república destacó que estos funcionarios velarán por el cumplimiento del plan república y la seguridad en perfecta unión cívico militar en este momento vamos a escuchar palabras del vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz general en jefe Vladimir Padrino López el tapabocas para hablar con mayor claridad muy buenas tardes primero de diciembre hoy 2020 y que importante acto pues este que nos estamos donde nos hemos convocado no solamente por la simbología que lleva intrínseca sino por el contenido sino por el mensaje y sino también por lo que vamos a hacer quiero saludar a todas las autoridades presentes en este acto la doctora Indira Mayra Alfonso presidenta del consejo nacional electoral rectora de todo este proceso al doctor Tarek William Saab fiscal general de la república bolivariana de Venezuela al querido hermano doctor Alfredo Ruiz defensor del pueblo a mi hermana la almirante en jefa Carmen Meléndez Rivas ex ministra de defensa y ministra del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz saludar por supuesto mi almirante en jefe Remigio Ceballos comandante estratégico operacional al señor general en jefe Pedro Yuliat segundo comandante estratégico operacional a todos los señores generales y almirantes del estado mayor conjunto del comando estratégico operacional quiero también saludar con mucho afecto y mucho respeto al doctor Leonardo Morales vicepresidente del consejo nacional electoral aquí presente con nosotros también a la doctora Tania D'Amelio rectora principal del consejo nacional electoral al doctor Gustavo Pulido secretario general del consejo general consejo nacional electoral al doctor Carlos Quintero rector suplente y saludar también al señor comandante de la región capital mayor general Churio al señor comandante de la Sodi Capital a todos los señores generales almirantes oficiales tropas profesionales tropas alistadas milicianos milicianas músicos militares a la prensa presente mande a continuar ningún objeto es más importante en un ciudadano que la elección de sus legisladores magistrados jueces y pastores todo lo decía nuestro padre libertador cuando presentó la propuesta de constitución de Bolivia en 1826 pero ya antes nuestro padre Bolívar nos había señalado con su verbo con sus ideas había invocado en innumerables oportunidades la soberanía popular le llamaba a él los sagrados decretos de la soberanía popular así lo llamaba sus propias instituciones su propio destino bueno este acto tiene que ver con eso y yo invoco a Bolívar de primero porque así nos los manda la constitución la constitución nos dice que todo todo nuestro accionar todo nuestro proceder diario debe estar inspirado en el legado histórico de nuestros libertadores especialmente de Simón Bolívar ese hilo axiomático del pensamiento bolivariano de hace 200 años que nos trae hasta el presente y que nos obliga a colocarnos a situarnos en contexto porque las palabras las acciones y los discursos de nuestro padre libertador parecieran que tuvieran más vigencia hoy que hace 200 años y por eso es que yo lo invoco aquí pues en este acto tan especial tan hermoso tan bonito porque es un acto que demuestra como lo decía la doctora Indira demuestra la fortaleza del Estado venezolano demuestra la articulación la coordinación demuestra el grado de cooperación mutua que hemos demostrado del grado de cooperación interinstitucional que no solamente hemos demostrado en este proceso electoral sino en todos los procesos electorales que hemos tenido pues en estos últimos 20 años es un grado de articulación perfecta yo diría pues que todos los procesos electorales siempre son perfectibles siempre hay errores que se cometen pero siempre hay al final una gran crítica una crítica general de lo que dejamos de hacer de los errores que cometimos y eso lo convertimos en lecciones para los próximos procesos electorales por eso es que cada proceso electoral cada operación república siempre lleva esa cuota adicional de perfección de corrección de aprendizaje y estoy seguro que este proceso electoral no va a ser la excepción va a ser un proceso bueno transparente como son los principios de nuestro poder electoral un proceso auditable un proceso moderno que nos llama a todos a pensar y a comparar también porque no con otras democracias que quieren dar lecciones de la misma a nosotros yo invito al pueblo de Venezuela a ver a contemplar a observar y comparar los procesos electorales que siempre nos damos en Venezuela donde cunde mucho el carácter de civilización que hay en el pueblo de Venezuela donde cunde mucho el carácter civil de estos procesos electorales y también donde cunde el carácter que lleva el Consejo Nacional Electoral todas esas son cosas que debemos nosotros tener presentes y cuánta alegría me da a mí ver desplegar a todos estos hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana verlos allí en formación acarriando material electoral y no verlos acarriando munición no verlos sacando tanques no verlos levantando aviones para bombardear no viendo levantando las armas contra nosotros mismos en un encuentro fratricida del cual grupos inescrupulosos nos invitan a diario qué alegría y qué felicidad me da a mí y conmigo todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana verlos allí ustedes queridos hijos e hijas con ese material electoral diciéndole sí a la paz diciéndole no a las balas diciéndole sí a la democracia diciéndole no a la dictadura diciéndole sí a la autodeterminación y a la independencia diciéndole no al tutelaje y al intervencionismo y de eso se trata este proceso electoral como decía el doctor Tarek William Saab a darle una demostración más a reiterarle al mundo nuestra vocación democrática hace algunos días estábamos celebrando conmemorando y trayendo a la memoria los 200 años de los tratados de armisticio y regularización de la guerra los imperios que nos agreden sistemáticamente en todos los órdenes en lo diplomático en lo económico en lo político en lo subversivo en lo mercenario los imperios que nos agreden sistemáticamente no están en sus mejores condiciones para seguir llevando una guerra contra Venezuela así como lo estuvo el imperio español hace 200 años no estaban ellos en las mejores condiciones de seguir enfrascados en una inútil estúpida guerra que no tiene sentido alguno y que fueron obligados a llamar a negociación a diálogo y a un armisticio lo mismo ocurre 200 años después no veo a los imperios que nos agreden sistemáticamente en condiciones de seguir en esta guerra sin sentido pero como no vemos el armisticio no vemos el llamado a la paz en esos sectores extremistas bueno nosotros mismos nos damos nuestro armisticio así como nos lo vimos en el año 2017 con el llamado a una asamblea nacional constituyente donde factores extremistas trataron de enfrentar al pueblo de Venezuela con armas usando la violencia de las armas así como nos dimos un armisticio en el año 2017 bueno aquí en este proceso electoral también nos vamos a dar un armisticio a los venezolanos para decirle y darle una lección al mundo que aquí en Venezuela los problemas los resolvemos en democracia en paz con elecciones populares transparentes libres directas auditables con presencia internacional que nosotros resolvemos nuestros problemas en el marco de la constitución de la república bolivariana de Venezuela aquí en este libro sagrado que resolvemos nuestros problemas en el marco y en el principio del pluralismo político y no seguir llamando a la confrontación antagonista extrema que nos lleva a la violencia siempre es bueno buscar los puntos de encuentro el equilibrio y por supuesto la confrontación agonal para buscarle soluciones al pueblo de Venezuela que está allí observando muchas veces defraudado el pueblo de Venezuela porque por quienes votaron voltearon el país patas arriba como dijera Caliano patas arriba entonces siempre es bueno queridos compañeros y compañeras de armas vernos en un escenario como este participar democráticamente y salir a las calles a defender a proteger al pueblo que va a ir a votar al pueblo elector esa es nuestra tarea es nuestra tarea y lo haremos con mucho gusto con mucha felicidad lo haremos estamos listos ya pues para el despliegue nacional despliegue nacional que va a conducir el comando estratégico operacional por instrucciones de nuestro presidente comandante en jefe Nicolás Maduro Moros y vamos a los más de 14 mil centros electorales a hacer presencia allí acompañar al pueblo a proteger la infraestructura electoral a cuidar ese material electoral que ha costado mucho a la nación después de los ataques terroristas la devastación que le hicieron pues al consejo nacional electoral con el daño la perturbación y el terrorismo dañando todas las máquinas una inversión cuantiosa pero por qué porque hay una voluntad de estado de garantizar los derechos humanos y estos son derechos humanos los que vamos a garantizar a partir de hoy así que querido compañero almirante en jefe Remigio Ceballos tome el mando usted de la operación como lo ha asumido impecable hasta el momento y estoy seguro que el 6 de diciembre al final de la tarde ya en espera de los pronunciamientos oficiales del consejo nacional electoral el pueblo de Venezuela estará en su casa atento escuchando los resultados aceptando los resultados de manera cívica de manera responsable señor almirante en jefe a partir de ahora le deseo mucho éxito a toda la fuerza armada nacional bolivariana e invito al pueblo a que vaya seguro porque seguridad va a haber no solamente desde el punto de vista físico sino también el asunto de la bioseguridad ambos aspectos estarán cubiertos ampliamente cubiertos por el consejo nacional electoral apoyados por la operación república para que sea un proceso limpio desde el punto de vista epidemiológico epidemiológico porque hasta eso hemos garantizado desde el gobierno bolivariano hemos garantizado llegar al día de las elecciones con una curva completamente controlada y aplanada y eso no es casualidad eso por el contrario es mucho trabajo mucha coordinación mucho tesón para cuidar por la salud del pueblo así que desde aquí desde mi corazón muchas felicitaciones a todos que comience la fiesta electoral y estaremos pues muy atentos a partir de este momento con todas las instrucciones que se han dado vía decreto de protección de las fronteras de consumo de alcohol de portes de armas que próximamente se van a ampliar para que todo el pueblo de Venezuela conozca cuáles son las normas y las reglas para llevar este proceso en paz y a final y a un fin de término feliz así que desde aquí felicitaciones adelante almirante en jefe éxito y Venezuela prevalecerá la paz prevalecerá y la independencia nacional venceremos venceremos muchas gracias atención ser adiscreción 14 mil centros electorales para que el pueblo venezolano pueda ejercer su derecho al voto el próximo 6 de diciembre ha destacado también el grado de cooperación interinstitucional en una articulación perfecta ha destacado el proceso electoral como un proceso transparente auditable y moderno afirmó sentir alegría porque los funcionarios de la fuerza armada nacional bolivariana que participará también en la operación de la república de las elecciones para alegrar el incendio de los inmigrantes por el incendio de los inmigrantes religios de los muchachos comandante de la tento operacional de la fuerza armada nacional bolivariana ya correctamente decreción debo antes de dar inicio a este despliegue ordenado por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela electo democráticamente por el pueblo venezolano en elecciones libres universales directas y secretas con el pleno al del consejo nacional electoral el poder electoral en Venezuela debo ratificar la orden emanada de nuestro presidente el apoyo total e irrestricto al consejo nacional electoral pero antes de dar este despliegue es necesario agradecer en nombre de la fuerza armada nacional bolivariana al poder electoral y toda su estructura ministerio del poder popular interior justicia y paz al ministerio público a los órganos de justicia de la defensoría del pueblo y bajo ese principio constitucional de la cooperación entre los poderes enmarcado en nuestra carta magna nosotros nosotros como fuerza armada nacional bolivariana garantes de la defensa militar de la patria garantes de la cooperación en el mantenimiento del orden interno garantes de la participación activa en el desarrollo de esta gran nación nosotros somos garantías de estabilidad nos hemos formado en nuestras academias e instituciones e institutos militares para servir y defender a la patria para servir y defender al pueblo venezolano hoy primero de diciembre del año 2020 nos corresponde la tarea fundamental de garantizar la protección de los ciudadanos a las ciudadanas el material electoral la infraestructura electoral toda la infraestructura estratégica de soporte a los servicios públicos de los venezolanos y las venezolanas pero por sobre todas las cosas garantizar el derecho al voto y demostrarle al mundo que la fuerza armada nacional bolivariana está integrada por hombres y mujeres profesionales honestos leales trabajadores y dispuestos a dar su vida por el desarrollo de esta patria venezolana en este sentido ordeno a todos los comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral a los comandantes de las zonas operativas de defensa integral máxima supervisión máximo esfuerzo para dar cumplimiento a la tarea ordenada por nuestro comandante en jefe de garantizar un proceso electoral seguro con la aplicación de un plan de bioseguridad todos los componentes militares nuestro ejército nuestra armada nuestra aviación militar bolivariana nuestra guardia nacional bolivariana y nuestro componente especial nuestra milicia bolivariana de carácter popular para garantizar el éxito en el plan república atención Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la acción eficiente efectiva operacional del plan república en toda la nación para garantizar las elecciones a la asamblea nacional para este gran despliegue con máxima disciplina y responsabilidad todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana bajo la dirección del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada para el despliegue de la Fuerza 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!